Ella le dijo que lo amaba, que lo amaba Una mentira le tejía y suspiraba Pero él sentía que algo no estaba en cien Hasta mamá le dijo, niño no creas nada Y es que era ella una conquistadora, perfecta, coqueta y engatusadora Era una experta, rompe corazones al cien Le gusta su fama, le gusta el placer Hacia lo que sea, pasa hacia su sed Y después se borla y se larga y lo hace también Ella es una fake, fake, lover, 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 lover Fake, fake, lover, 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 lover Y esto es la electrocumbia con Rymix Diez mentiras, diez mentiras, mil mentiras Ella reía y creía todas, todas Tanta sensualidad la vista le nubló Ella dinero no quería solo ello Y es que era ella una conquistadora, perfecta, coqueta y engatusadora Era una experta, rompe corazones al cien Le gusta su fama, le gusta el placer Hacia lo que sea, pasa hacia su sed Y después se borla y se larga y lo hace también Ella es una fünnita, fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Lover, 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 lover Fake, fake Lover, 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 lover Gracias.